Bueno, buenos días. Hola a todos. Antes de iniciar, les agradecería si me confirman que me están escuchando bien. Tal vez si me ayudan ahí con un mensaje en el chat. Perfecto. Listo. Muchas gracias a todos por responder. Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias por reservar por ahí el tiempo para tomar este webinar. Mi nombre es Andrés Alfaro. Soy especialista de producto del Batrón, ¿verdad? Enfocado en soluciones de Rockwell, en este caso, ¿verdad? Especialmente en lo relacionado a la parte de automatización, es decir, PLCs, HMIs, SCAD y también en las soluciones de Motion y las soluciones de Safety. Como ya es de su conocimiento, este webinar que vamos a ver el día de hoy va a tratar de la presentación de los nuevos servovariadores, Ethernet IP, Kinetic 5500 y 5700. Los cuales, bueno, incluso llevan algunos años ya en el mercado. Sin embargo, podríamos pensar que hasta ahora es una plataforma que consideramos completa y madura, ¿verdad? Y con eso, en realidad, es porque tiene la capacidad suficiente para sustituir, en este caso, los modelos anteriores de Kinetics. Si ya alguno por ahí ha trabajado con Kinetics, podría perfectamente sustituir los Kinetics 6000, los 6200, 6500, los 7000 e incluso unos servovariadores un poco más viejos que son los los Ultra 3000 y los Ultra 5000. Perfecto. Un poco los temas que vamos a tratar. Bueno, al inicio voy a hacer una introducción enfocada en máquinas inteligentes. ¿Cuándo consideramos que una máquina es en realidad inteligente? Luego voy a hablar de la solución propiamente de Kinetics 5700 y después voy a hacer una comparación con Kinetics 5500, ¿verdad? Esto porque, bueno, las dos plataformas pertenecen a una misma familia y tienen muchas similitudes. Entonces, bueno, para no repetir puntos dos veces, entonces creo que lo más conveniente es hacerlo de esa forma, ¿verdad? Luego, en temas de servomotores, ¿verdad? Los que son compartibles con estos servovariadores. Finalmente, un tema muy importante que voy a ver en el webinar son las características de ajuste adaptativas que traen estos equipos, estas soluciones. Y finalmente voy a hablar un poco de la seguridad que ya trae integrado estos servovariadores. Innovación y diferenciación. Entonces, cuando hablamos de una manufactura inteligente, ¿verdad? Básicamente lo enfocamos todo en tratar de cumplir metas de productividad y eficiencia, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, antes de lograr eso es necesario evaluar algunos puntos, como lo es el cumplimiento de los tiempos de entrega, el uso optimizado de los activos, la reducción de costos, cómo gestiono yo mis riesgos, ¿verdad? En la empresa. Entonces, para lograr tener una manufactura inteligente, en este caso, lo usual es asociarse, ¿verdad? Con compañías que le llamamos OIM, ¿verdad? O los fabricantes de máquinas que normalmente conocemos, las cuales tienen un gran reto que es el de crear máquinas y equipos que llamamos inteligentes. Incluso aquí se involucra también los integradores de automatización, ¿verdad? Tienen este gran reto de crear estas máquinas que sean fáciles de integrar a la producción, ¿verdad? Que suministren al mismo tiempo información relevante y útil y que al final sean flexibles para adaptarse al mercado que constantemente está cambiando. Entonces, estas soluciones puntualmente deben ser estandarizadas, optimizadas y económicas al fin y al cabo. ¿Cómo mejorar las máquinas que se tienen actualmente? Bueno, el aumentar la eficiencia de las máquinas, sabemos que va a aumentar al fin y al cabo la productividad. Eso, por consecuencia, va a mejorar el negocio y entonces es un gran diferenciador, ¿verdad? Que ayuda a proteger la posición de la compañía. Entonces, una máquina inteligente, podríamos decir que es, como se ve en la presentación, flexible y segura, que tiene información útil y que es fácil de integrar. Por ahí, si tienen alguna pregunta, esta introducción tal vez no está tan técnica, pero si tienen alguna pregunta la pueden hacer en cualquier momento en el chat y yo la voy a ir viendo aquí y si es pertinente, la respondo. Bueno, ahora bien, las máquinas o los equipos inteligentes nos suministran el elemento que podríamos considerar el más poderoso que actualmente muy pocas organizaciones realmente están aprovechando. ¿Qué es este elemento tan poderoso? Bueno, el contar con datos propios en tiempo real para su proceso productivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos datos, al fin y al cabo, yo los puedo utilizar para tomar decisiones fundamentadas y así optimizar la producción y mejorar mi productividad. Hoy en día, las organizaciones que en realidad entienden su rendimiento, ¿verdad? Operacional, pueden mejorar obviamente sus operaciones y su producción y aumentar sus estándares de calidad. Finalmente, termino esta introducción con una idea que es que hoy en día se requiere que las máquinas produzcan más rápido y mejor. Entonces, tener esta idea presente aquí durante el webinar, ¿verdad? Que las máquinas que se fabrican hoy en día que produzcan más rápido y mejor. Ahora sí, entramos en tema con el Kinetics 5700. Entonces, incluso enfocando un poco los conceptos que anteriormente estuve mencionando, ¿verdad? Vemos como una solución, como la del servo variador este Kinetics 5700, se convierte en un diferenciador bastante importante. Tanto para en realidad el cliente final, que es al final, al fin y al cabo, el que utiliza la solución, ¿verdad? Como para el OEM, que es el que al fin y al cabo diseña e integra la solución. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué lo consideramos al Kinetics 5700 una solución para máquina inteligente? Bueno, porque tiene características de seguridad integrada, como se observa en la presentación, que lo hacen una solución flexible y segura. Tiene tecnologías adaptativas muy importantes que ahora vamos a ver en la presentación y conscientes de sí mismas, que suministran información muy útil y tiene algunas características, como por ejemplo, la tecnología de cable único, ¿verdad? Y en este caso, una alta densidad de potencia, temas que vamos a ver más adelante, que lo hacen en realidad fáciles de integrar, ¿verdad? Y ahora sí, entramos un poco en la parte técnica del Kinetics 5700. Bueno, es una plataforma que, al fin y al cabo, tiene mucho valor por los siguientes puntos, los voy a ir mencionando. Primeramente, es un equipo que es fácil de instalar. No es una instalación sobre RealDin, no es una instalación sobre un rack, sino el módulo servo variador como tal, Kinetics 5700, prácticamente se instala con tornillos arriba y abajo del módulo y listo, ¿verdad? Como lo mencioné antes, no hay un rack o un bastidor, como por ejemplo, en otras soluciones de Kinetics un poco más viejitas, ¿verdad? Si no, que vamos a tener, en este caso, un bus de alimentación, si lo pueden ver aquí en la imagen, ¿verdad? Que arriba, en la parte superior del Kinetics, está un conector negro, ahí está el bus de potencia y el bus de control. Vamos a ver. Hay un ahorro bastante considerable en el tema del cableado. ¿Por qué? Bueno, porque estos nuevos Kinetics traen la capacidad de trabajar con cable único, que le llamamos. Básicamente es que con un solo cable, yo trabajo lo que es la potencia hacia el motor, ¿verdad? El frenado y el control, ¿verdad? El feedback. Entonces, por medio de un solo cable, yo puedo controlar en realidad el servomotor a través del Kinetics. Recordando un poco, inicialmente se tenían tres cables independientes, uno para la potencia, uno para el frenado y otro para el feedback. Y después, bueno, el de la potencia y el del frenado se unieron por ahí y se convirtieron en dos. Y ya actualmente tenemos una tecnología que nos permite tener un cable único. Algo bastante novedoso es que algunos de estos, de los servovariadores, Kinetics 5700, soportan control de dos ejes al mismo tiempo y de forma completamente independiente. Ahora más adelante voy a detallarlo un poco, pero para tenerlo en cuenta, esto hace que una reducción bastante considerable en el espacio que se usa en el gabinete. Los servovariadores, Kinetics 5700 y en este caso 5500, prácticamente estas características que estoy mencionando anteriormente aplican para los dos, ¿verdad? Ahora más adelante vamos, como lo mencioné, a comparar las dos plataformas, pero ya vienen con seguridad integrada, ¿verdad? Como un estándar, van con un rango de potencia en este caso para los Kinetics 5700 desde 1.6 kilowatts hasta los 60 kilowatts, que son aproximadamente, podríamos decir, 80 caballos de fuerza, entonces ya es alta potencia, ¿verdad? Bueno, el rango del voltaje, bueno, es una plataforma, la de Kinetics 5700 de 400 voltios, tiene un rango de voltaje de alimentación entre 325 voltios y 528 voltios. Y finalmente, y podríamos decir que el punto más importante es que trae herramientas de ajuste integradas en tiempo real y que reducen dramáticamente la puesta en marcha. Básicamente voy, indico, ¿verdad? Que estas herramientas prácticamente no evitan la necesidad de sintonizar como tal el equipo. En resumen, rápidamente, tenemos un menor espacio en el gabinete, gracias a la alta densidad de potencia, con la opción esta de los servovariadores con doble para control de dos ejes. Hay un menor cableado, gracias a la tecnología que anteriormente mencioné, de cable único, y tenemos un menor ajuste, ¿verdad? Gracias a estas características de ajuste, que la llamamos ajuste adaptativas, como lo son las que se indican aquí en la presentación, LoadOS Observer y Note Adaptative Filter. Un poco sobre las aplicaciones del Kinetics 5700, está diseñado para aplicaciones de bastantes ejes, ¿verdad? Yo puedo incluso controlar hasta 32 ejes en una misma plataforma, aplicaciones de alta potencia, como vimos anteriormente, hasta 80 caballos y de alto desempeño. Aplicaciones frecuentes, como lo son la conversión, impresión y manipulación, el embalaje complejo, la automatización de prensas y la fabricación de neumáticos. Entramos más en detalle todavía. El Kinetics, como se observa aquí en la imagen central, se compone, podríamos decir, de tres elementos independientes. Primeramente, vamos a tener la fuente del bus DC, ¿verdad? Esta fuente no es capaz de controlar un eje, como las soluciones de Kinetics 6000, ¿verdad? Los módulos IAM que podían, además de funcionar como inversores, controlar un eje. En este caso, el Kinetics 5700, la fuente como tal, es únicamente un inversor, ¿verdad? Tenemos el servo variador de un solo eje, como se indica aquí en la imagen, y el servo variador de doble eje. Este servo variador de doble eje, es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que nos permite controlar de forma independiente. Es como si tuviéramos dos servo variadores controlando dos ejes. Es completamente independiente del control, ¿verdad? Y las aplicaciones pueden ser similares, ¿verdad? O sin ningún problema, pueden ser completamente diferentes, ¿verdad? Incluso podríamos, como por ejemplo, conectar un eje a, o que un eje esté trabajando con un motor VPL, y otro eje con un motor diferente, un MPL, por decir algo. Entonces, continuando con los puntos aquí en la presentación, tenemos un bus común DC, el bus de potencia, que nos da una corriente de hasta 200 amperios, que es bastante, ¿verdad? La parte del feedback o la retroalimentación, tenemos tanto la tecnología DSL, que es esta que viene con el cable único, pero también vamos a tener la opción de el conector que conocemos universal, ¿verdad? Que es el feedback que, por ejemplo, trabajaban las plataformas Kinetic 6000. Tenemos un diseño denso de potencia, y esto nos permite ahorrar en espacio. Entonces, esto en relación a que, con estos servo variadores de doble eje, yo prácticamente, ¿verdad? Controlo dos ejes, con un solo variador, servo variador. Importante, el tema de seguridad, ya trae una tecnología combinada, es decir, yo puedo optar por implementar una seguridad, por comunicación, ¿verdad? En este caso, por Ethernet IP, o cableada, ¿verdad? Con entradas digitales. Aquí se vuelve a mencionar el tema de las tecnologías avanzadas, de ajuste, ¿verdad? Que vamos a detallar más adelante, y finalmente, pero no menos importante, tenemos una tecnología avanzada, de control de motores. Y eso también lo voy a detallar más adelante, pero les indico de una vez, que el Kinetic 5700, y el 5500, lo podemos aplicar, a control de motores de inducción, o motores inductivos. Aquí en esta diapositiva, vemos los diferentes modelos que tenemos de Kinetics. Básicamente, se va a observar que los primeros 5 modelos son de doble eje, es decir, para los modelos de menor potencia, en este caso, desde los 2.5 amperios, bueno, desde los 1.6 kilowatts, hasta los 15 kilowatts, son servovariadores de doble eje. No hay opción de comprarlos de un solo eje, sino que ya por defecto vienen con dos ejes. Y los últimos tres, que ya van de los 30 kilowatts a los 60 kilowatts, ahí sí son de un solo eje. En la última columna, se observa el ancho. Básicamente, hay tres medidas, de 5.5 centímetros, de 8.5 centímetros, y de 10 centímetros, el más grande, ¿verdad? Que es considerablemente angosto, ¿verdad? En temas de dimensión del módulo. La profundidad es fija para todos, tanto para la fuente, como para todos los módulos. Es de 25 centímetros. Algunas características interesantes del Kineti 5700, tiene una conexión de, como lo mencioné anteriormente, de bus innovadora, ¿verdad? Al fin y al cabo, tenemos conectores fáciles de instalar, fáciles de cablear, que son los que se observan ahí en la imagen, en la parte superior. Y ahí vamos a tener dos buses, el bus de potencia, y el bus de control a 24 voltios, ¿verdad? En todos los módulos, por defecto, ya viene integrado con dos puertos Ethernet, ¿verdad? para comunicación, para comunicación, con, en modo tipo switch, ¿verdad? Al fin y al cabo, vamos a tener una única IP por módulo, vamos a tener cuatro entradas digitales configurables, ahora voy a explicar también, para qué funcionalidades voy a utilizar esas entradas, pero básicamente, bueno, vamos a tener cuatro entradas por eje, ¿verdad? En el caso del servo variador de doble eje, vamos a tener cuatro para uno y cuatro para otro. En temas de retroalimentación o feedback, vamos a tener, como se observa en la imagen, un conector de tipo universal, y un conector de tipo DSL, ¿verdad? También algunas características importantes, es que ya, bueno, ya traen seguridad integrada, traen la monitorización de carga, que en este caso es la característica esta de Load Observer, traen una sintonización adaptativa, básicamente, se evita la parte de la sintonización manual, o sintonización automática, ya es una sintonización propia, que automáticamente el equipo se ajusta, ¿verdad? Trae control SLAT, lazo dual de retroalimentación, y esto último, control de servo, de motor servo, ¿verdad? Y vectorial, en el caso para el control de los motores de inducción. El tema de la fuente de alimentación, ¿verdad? Básicamente, tenemos cuatro modelos, de 10 amperios, de 25 amperios, de 47 amperios, y de 69 amperios, yo puedo conectar hasta un máximo de tres fuentes de estas en paralelo, ¿verdad? Para lograr alcanzar con la fuente más grande, lograr alcanzar el bus de 200 amperios, ¿verdad? que está especificado. Un poco de las entradas asignables, yo las entradas asignables, las puedo configurar con las siguientes opciones, ¿verdad? Según se muestra en la presentación, y la fuente también tiene entradas asignables, que en este caso se utilizan generalmente para indicar, si tiene una resistencia de derivación que está en buen estado, está bien, y si tiene un módulo de capacitancia que también está bien. Finalmente, en la, en el módulo de potencia vamos a tener un contacto para, para el control de un contactor, ¿verdad? Este contactor es necesario, y lo resumo así rápidamente, para suministrar la alimentación trifásica a la fuente, ¿verdad? Digamos que en este caso sea 480, después de que exista 24 voltios de control, ¿verdad? Entonces, yo me aseguro de que por medio de una lógica, y con un contactor, me aseguro de que cuando habilito el trifásico a la fuente, ya esté el 24 voltios conectado. Voy a hablar un poco así rápidamente también de la densidad de potencia, como vemos en la imagen, tenemos una configuración de ocho ejes, ¿verdad? Y se está comparando en este caso con la plataforma Kinetic 6000, y contra la plataforma Kinetic 5700. Observamos en la imagen que hay una reducción bastante considerable en, en el ancho, ¿verdad? Que al fin y al cabo ocupa en el gabinete estos equipos. Y como lo comenté, aprovechando anteriormente, aprovechando la capacidad, ¿verdad? De controlar dos ejes. Entonces, observamos que en realidad son cuatro módulos los que, los que están en el diseño. Es una reducción que va desde los, generalmente, dependiendo de los casos, desde un 50%, hasta en este caso, que es un 69%. Una nomenclatura, cuando hablamos de los números de parte de Kinetic 5700, es muy, muy sencilla. Básicamente, se selecciona, cuando yo selecciono un Kinetic, en este caso, lo que selecciono es la potencia. Entonces, que en este caso se asocia a corriente pico, ¿verdad? Entonces, como se ve en la imagen, el número de partes se va armando, dependiendo de si es una fuente, si es un servidor variador de único eje o doble eje, y de la potencia que tenga. El último número, básicamente, es el, o el último código, ¿verdad? Al final, el RS3, es el indicador de la parte de seguridad. Entonces, está RS3 y RS4. ya con SIL3 y PLI. Bueno, ¿qué versiones de estudios, el Kinetic 5700 y el 5500, se configuran desde estudio 5000? Ese es el software para configurar estos, estos equipos, y importante, tienen que estar asociados a un controlador, ya sea un Compact Logix o a un Control Logix. Entonces, para yo configurar estos equipos, necesariamente tengo que tener la versión 26 de estudio 5000 o superior. Bueno, el tema del soporte doble eje, cuando yo configuro en el estudio 5000, lo hago independientemente, de forma completamente independiente, ¿verdad? cada eje va a tener independientemente asignadas variables, y van a trabajar completamente independientes, no hay ningún, no tienen ninguna relación. Al mismo tiempo, pueden trabajar, por ejemplo, puede activarse una función de seguridad, y puede tener un servo variador, un servomotor, y el otro puede seguir trabajando. El bus de potencia, como lo mencioné anteriormente, se ubica, como se ve en la imagen, en la parte superior de los módulos, y básicamente son conectores, que se componen, le decimos T, pero en este caso, sería el conector y el puente, ¿verdad? El conector que va directamente al servo variador, y el puente. Ellos, tanto el conector como el puente, vienen incluidos con el servo variador, y los end caps, que llaman, ¿verdad? O unas terminales finales, vienen incluidas con la fuente, como se indica en la presentación. En temas del bus de control, si vemos en la imagen, detrás, de donde están las flechas negras, está el bus de potencia, adelante, donde están las flechas, va el bus de control, a 24 voltios, que también utiliza un sistema, ahí, de conectores y puentes, solamente que ellos no vienen, incluidos, dentro del paquete, sino lo que viene incluido, es el que se ve en azul, que es un conector para llegar con cable, entonces, si se desea optar por esta opción de conectores y puentes, es necesario adquirirlos por aparte. Ahora sí, voy a comparar un poco el tema de las plataformas. Primeramente, voy a hablar de lo que tienen en común, entonces, bueno, las dos van a tener el mismo comportamiento, desde un punto de vista de la configuración, y desde un punto de vista de la programación, desde el estudio 5000 en este caso, ¿verdad? Los indicadores de estado y diagnóstico son consistentes, es decir, son los mismos, siguen una misma línea de firmware, entonces, cuando se desarrolla, en este caso, alguna mejora para algún equipo, o algún, por decir algo, para el 5700, esa misma se desarrolla para la otra plataforma. Tienen en común, que comparten un bus de control, ¿verdad? Tienen en común que utilizan tecnología de cable único, sin embargo, tener en cuenta que el 5500 no utiliza tecnología de feedback universal, entonces, como punto ahí aparte, existe o se vende un convertidor, de feedback universal, a feedback DSL. Comparten el tema de las características de ajuste adaptativas, con todas las ventajas asociadas, ¿verdad? Comparten también los algoritmos de control, para las aplicaciones de motores de inducción, y también, tanto el Kineti 5500, como el 5700, traen por defecto seguridad integrada. Fortalezas de cada uno. Bueno, y aquí también analizamos un poco las diferencias. El Kineti 5500, no viene con tecnología de doble eje, solo, de eje único, ¿verdad? Normalmente, se conoce, ¿verdad? Está optimizado, en realidad, para trabajar con cable único, como lo mencioné anteriormente, no trae la opción para conector, universal de feedback, alta densidad de potencia, vimos que ya es un perfil, con unas dimensiones de ancho, bastante apropiadas, tienen, comparten bus de potencia, y bus de control, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente, y este sí llega hasta los 15 kilowatts, en el caso del 5700, vemos que llega hasta los 60 kilowatts, sin embargo, este Kineti 5500, que trabaja tanto, en el rango de los 200 voltios, trifásico AC, como en los 400 voltios, y también soporta, alimentación a 230 voltios monofásico, hablando del 5700, bueno, ya vimos que tiene capacidad para doble eje, Vimos que tiene tanto retroalimentación por DCL, como por el conector universal, con estos protocolos, Hyperface, Endat y TTL, tenemos una capacidad bastante amplia, en el bus DC, de hasta 200 amperios, vimos que ya trabaja con el rango, de los 400 voltios únicamente, longitud de cable, bastante largo, de hasta 90 metros, ¿verdad? desde el drive hasta el servomotor, y yo puedo incluso compartir el bus DC, en una distancia de hasta 400 metros, esta solución Kinetic 5700, es ideal, en este caso para migraciones, por ejemplo, si se tienen migraciones de ultra, o de Kinetic, Kinetic 6000, es ideal, ya que soporta, la retroalimentación universal, y la gran gama de, o el gran abanico de opciones, de servomotores de roadway, observamos, en la imagen, que, bueno, el Kinetic 5500, es ideal, para aplicaciones, o para máquinas, con 8 ejes, o menos, esto, ya que, y, bueno, el Kinetic 5700, para aplicaciones, con, de 8 ejes, o más, esto, y en temas, analizando desde un punto, de un punto de vista económico, verdad, ya que, el adquirir, servo variador, es Kinetic 5700, con doble eje, es más cómodo, en realidad, verdad, que adquirir, los Kinetic 5500, de un solo eje, verdad, básicamente, ahí, también se menciona, un poco, los controladores, el Compact Logix, me permite, manejar aplicaciones, de cierta, hasta cierta cantidad, de ejes, el control, el control Logix, ya si, me da más flexibilidad, en esa parte, y, eso sería, un poco, de los, servomotores, compatibles, entonces, con la mayoría, de servomotores, los únicos, que no son compatibles, son los, los que conocemos, como TSI, o TY, que son, los servomotores, para aplicaciones, muy pequeñas, servomotores, minis, verdad, entonces, tenemos, compatibilidad, con los motores, de cable único, estos son, los, VPL, y VPF, se observan, arriba, a la izquierda, y a la derecha, entonces, vemos, que tienen un conector, para cable único, y llegan, hasta los 15 kilowatts, es compatible, con los motores, MP, en este caso, que son bastante conocidos, ya, en la industria, MP, L, MPN, MPM, motores de accionamiento directo, RDD, que son los que están, debajo de la RDD, coincidentemente, después, tenemos, compatibilidad, con los, propulsores lineales, compatibilidad, con servomotores, de alta potencia, que son los HPK, en este caso, con los cilindros eléctricos, y con los de, múltiples ejes, entonces, aquí, hay como una tabla resumen, verdad, de, de la compatibilidad, en temas de, servomotores, aquí, ya, adjunté, por ahí, un link, donde, básicamente, es un, una guía de selección, de kinetics, no solo 5700, sino hasta, los 6000, incluso, y, donde me indica, un poco, de una forma más amplia, el tema de la compatibilidad, de los servomotores, en temas de cable, en este caso, voy a hablar de los, de los, de, único cable, cable único, está el tema, del conector DSL, el tema, de, como vemos, en la primera, en el primer recuadro, en el caso, del 5500, este conectorcito, se envía, con, el, el drive, cuando vemos, ya, el 5700, en realidad, se, se, no se envía, con el drive, entonces, tiene que comprarse, un cable, que traiga, ya el conector, una pregunta, que tal vez, muchos de ustedes, se pueden hacer, es, como determinar, el tamaño, del servomotor, que necesito, verdad, tengo una aplicación, que considero, que requiere, una solución, de movimiento, pero, como la dimensión, bueno, para esto, nos ayudamos, de una herramienta, de acceso web, es libre, es gratuita, es de Rockwell, y se llama, Motion Analyzer, verdad, yo ahí, básicamente, creo un proyecto, y, voy paso a paso, ingresando, toda la información, necesaria, para, incluso, al fin y al cabo, tener, un listado, de equipos, y accesorios, necesarios, para implementar, mi solución, para accesar, a esta herramienta, básicamente, lo que tienen que hacer, es, muy sencillo, abren Google, y escriben, Motion Analyzer, y, básicamente, el primer link, es el, el acceso, a la herramienta, requieren, crear una cuenta, por ahí, entonces, para que lo tengan, en cuenta, tecnología, de control, de motor, bueno, se tiene, la opción, convencional, de control, de servomotor, verdad, obviamente, para aplicaciones, comunes, de movimiento, sin embargo, se tienen, estas otras opciones, que son, enfocadas, en aplicaciones, con motores, de inducción, inducción, como comúnmente, los conocemos, los normales, esto, es bastante interesante, y, en realidad, es un logro, que logra, Kinetics, trabajando, en conjunto, con, con la gente, que desarrolla, la línea, de PowerFlex, entonces, bueno, ahí, básicamente, lo que hicieron, fue, que, utilizaron, algunos modelos, de control vectorial, que usan, los PowerFlex, y los, integraron, a los Kinetics, esto, es interesante, yo, entonces, en, con los Kinetics, 5700, o sea, utilizando, una misma, de, de control, de motores, puedo controlar, tanto, mis servomotores, como, mis motores, de inducción, en este caso, de que la máquina, tenga, o combine esto, verdad, entonces, esto es, esto es, verdad, interesante, analizarlo, a la hora de, del stock, de repuestos, y demás. Un poco, de las implicaciones, del 5700, dentro del ciclo, de vida, de una máquina, verdad, gracias, a la simplicidad, de, de la selección, del producto, como anteriormente, vimos, el diseño, del sistema, se vuelve, en realidad, sencillo, verdad, bueno, se agiliza enormemente, el tiempo, de puesta en marcha, ya que no se requiere, ser experto, en sistemas de motion, para ponerlo, echarlo a andar, verdad, hay, hay, hay compensaciones, automáticas, que hace el mismo drive, cuando, se detecta, un desgaste mecánico, y esto hace, que no, exista la necesidad, de, hacer una sintonización, periódica, verdad, el sistema, se autoajusta, cuando hay un cambio, en la carga, verdad, entonces, por ejemplo, cuando se produce, cuando hay una producción, diferente, y que cambia un poco, la mecánica, el drive, se autoajusta, y, esto incluso, hace, que haya un menor desgaste, en los equipos, gracias a un, a un comportamiento, bastante estable, del sistema, ahora, si, vamos a entrar, en, considero yo, la parte, más interesante, de estos, kinetics, 5700, que son, las características, de ajuste adaptativas, estas tecnologías, se consideran, podríamos decir, como uno, de los secretos, mejor guardados, de Rockwell, son, casi que, mágicas, son dos, y las voy a, explicar, más adelante, pero, bueno, tienen como objetivo, reducir la necesidad, de un experto, en sintonización, reducir el tiempo, de puesta en marcha, del sistema, compensar, los efectos, mecánicos, desconocidos, compensar, las cargas, que pueden cambiar, con el tiempo, mejorar, el rendimiento, de las, de las aplicaciones, minimizar, verdad, el consumo energético, y las vibraciones, de las máquinas, y proporcionar, al fin y al cabo, datos, para hacer un diagnóstico, para diagnósticos, y para programar, un mantenimiento, ahora sí, vamos a hablar, un poco, de, de este tema, Rockwell, simplifica, de una manera, muy inteligente, la puesta, en marcha, de una máquina, con estas características, y lo hace ver, en realidad, bastante sencillo, entonces, cuando hablamos, generalmente, de trabajar, de echar a andar, un sistema, de movimiento, compuesto, verdad, por servomotores, generalmente, en lo que primero, pensamos, es en la sintonización, o en el, en el tuning, verdad, como, comúnmente, lo conocemos, verdad, y en realidad, al fin y al cabo, en cómo se va, a comportar el eje, como tal, entonces, relacionado a esto, están las características, de ajuste adaptativas, las mismas, compensan, automáticamente, y en tiempo real, esto es muy importante, las cargas, cambiantes, o podríamos decir, a veces, complicadas, como, por ejemplo, una aplicación, donde tengo, una inercia, en la carga, más alta, de lo normal, voy a hablar, un poco, sobre, este, este concepto, de inercia, para que quede claro, y es un parámetro, muy importante, cuando hablamos, de aplicaciones, de movimiento, verdad, entonces, el término, de relación, de inercia, es un parámetro, muy sencillo, básicamente, es la división, entre la inercia, que yo tengo, de la carga, y la inercia, que yo tengo, de mi motor, idealmente, o teóricamente, bueno, esta relación, debería de ser uno, sin embargo, en la práctica, lo recomendable, es que, no pase de 10, verdad, que, que la inercia, de la carga, no sea, mayor a 10 veces, la inercia, del motor, en caso, de que pasara, de 10, verdad, podríamos, tener un sistema, que puede quedar, o inestable, o que sea, muy, muy complejo, de estabilizar, para tener, claro, por ahí, el, 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 el parámetro, este, inercia de la carga, básicamente, sumar la inercia, de todo lo que está conectado, vale, entonces, si yo tengo acople, si tengo, caja reductora, si tengo poleas, todo eso lo sumo, y me da la inercia de la carga, la inercia de motor, es muy sencilla, es la que viene, la que da el fabricante, la que viene en la ficha técnica, sin embargo, ahora vamos a ver, más adelante, una aplicación, ya práctica, un ejemplo, donde, se, estas características, de ajuste adaptativas, que traen, exclusivamente, también tenerlo en cuenta, esos Kinetics, 5500, y 5700, permiten, manejar, una relación, de inercia, muy alta, y, manejan, una aplicación, de forma estable, vamos a ver, que la aplicación, que controla, tiene una inercia, una relación de inercia, de 70, eso significa, que la inercia, de la carga, es 70 veces, más grande, o mayor, que la inercia, del motor, y vamos a ver, que se implementa, de una forma, muy sencilla, en realidad, muy rápida, que es en cuestión, de segundos, y prácticamente, sin tener, ningún conocimiento, de parámetros técnicos, de ajustes, en el drive, o de ajustes, para el servomotor, si no tuviéramos, estas características, prácticamente, el tiempo, para lograr, estabilizar, una aplicación, de este tipo, con una relación, de inercia, muy alta, puede llevar, varias horas, incluso hasta días, verdad, para la parte, de sintonización, voy a presentar, a continuación, un video, espero, que se escuche, bueno, no sé, si se escuchó, pero, aquí podemos ver, en el gráfico, que, lo que se grafica, aquí es la corriente, entonces, si se ve, en la imagen, lo que se hizo, fue, aquí lo que se tiene, es un Kinetic 5700, controlando, controlando, un servomotor, conectado, a un eje largo, y, la carga, tiene una inercia, de 70 veces más, que, la inercia del motor, entonces, podríamos considerar, que es un sistema, inestable, y, la idea, es estabilizarlo, comúnmente, lo que se hacía, verdad, era aplicar, el autotune, en soluciones, de Kinetics, anteriores, y, básicamente, si esto, no lograba, estabilizarlo, habría que hacer, una sintonización, manual, vemos, según el gráfico, graficando, la corriente del motor, en este caso, como, tenemos un comportamiento, inestable, en la corriente, verdad, en este caso, habilitamos, el autotune, y, lo que hizo, el drive, básicamente, fue enviar, corrientes altas, al motor, para tratar, de estabilizar, al eje, pero, no, no lo pudo, controlar, ahora, como vemos, en este, esta es, otra diapositiva, verdad, aquí, lo que se activó, es, esta característica, de, load observer, que, nosotros, podríamos traducir, la monitorización, de la carga, esta característica, lo que hace, valga la redundancia, caracterizar, a la mecánica, verdad, para detectar, en este caso, degradación, importante, tener en cuenta, esta opción, no, no, está hecha, para compensar, problemas, en el diseño mecánico, sino, prácticamente, degradación, en la parte mecánica, para, para utilizar, esta opción, no se aplica, el auto tune, sino, que se aplica, la monitorización, de carga, y, trabaja, sobre, bajas frecuencias, verdad, cuando hablamos, ya, de un, de temas mecánicos, de vibraciones mecánicas, estamos hablando, de frecuencias bajas, entonces, se autoajusta, verdad, y, en el gráfico, vamos a poder observar, que a la hora de arrancarlo, vamos a tener, una disminución considerable, en la corriente, que envía, el drive al motor, entonces, en resumen, verdad, el habilitar, la monitorización, de carga, nos ayudó bastante, sin embargo, observamos, que no es un sistema, que quede estable, verdad, al fin y al cabo, tenemos, picos de corriente, que, frecuentes, verdad, que, nos indican, que el sistema, no queda estable, entonces, finalmente, como lo estabilizamos, verdad, aplicando, como se observa aquí, el filtro notch, adaptativo, este filtro notch, es una característica, optimizada, para el manejo, de altas frecuencias, que son las que conocemos, como frecuencias de resonancia, verdad, entonces, que se hacía anteriormente, para detectar una frecuencia, de resonancia, en este caso, para un, un servomotor, bueno, lo que se hacía, era tal vez, llevar un medidor portátil, o incluso, habían, hay aplicaciones de celular, que nos permiten, detectar, frecuencias, y, de esa forma, se determinaba, y luego, se iba a configuración del drive, y se filtraba, manualmente, se indicaba, que esa frecuencia, no la, utilizará, actualmente, el drive, hace, todo esto, solo, verdad, aquí observamos, en el video, como, activa, la característica, y, arranca el, la aplicación, y, en el gráfico, vamos a observar, que, en el primer segundo, en el momento de arranque, va a detectar, esta frecuencia, de resonancia, y una vez que la detecta, ya puede, controlar, sin problema, de forma estable, la aplicación de movimientos. Entonces, de una forma, muy básica, o en realidad, muy sencilla, se utilizan, estas características, que son muy poderosas, verdad, prácticamente, sin tener conocimiento, amplio, verdad, de aplicaciones, de movimiento, y, como lo observamos, en cuestión de segundos, ya prácticamente, tengo mi aplicación, sintonizada. En resumen, estas características, que anteriormente, estuve mencionando, permiten, que el drive, verdad, que el servo variador, se ajuste automáticamente, ante cambios, en la carga, o en la máquina. Esto, constantemente, durante todo el periodo, de trabajo, de la máquina. Es decir, si varía la carga, verdad, al fin y al cabo, mientras está en operación, el drive, automáticamente, se autoajusta, y con la gran ventaja, de que, no se detiene el proceso. Por lo tanto, verdad, esta solución, de Kinetics, y estas características, son ideales, para aplicaciones, donde las cargas, varían, o la mecánica, la mecánica, tal vez es compleja, verdad, y con la gran ventaja, de que, se evita todo el desgaste, indeseado, tanto en el drive, como en el motor, como incluso, en el ensamble mecánico, que, que tenga la aplicación. ¿Cómo se configura, estas características, en el estudio 5000, es súper, súper, súper sencillo. Estamos hablando de, básicamente, habilitar, darle check, a estas opciones, verdad, seleccionarlas, y decir, voy a trabajar, con monitorización, de carga, y voy a trabajar, con filtro de noche adaptativo, y listo, verdad. Ahí lo vamos viendo, en el video, que es bastante sencillo. En temas, en cuestión de segundos, ya tengo configurado, mi, mi sintonización, para el drive. cuando se habilitan, estas características, no hay necesidad, en realidad, tener el sistema conectado, y hacer las pruebas, de puesta en marcha, ni alguna sintonización, manual automática. En realidad, únicamente, se tienen que habilitar, así de sencillo, verdad, como se escucha, y como, como se observó, ahí en el video, y listo. Básicamente, es como lo conocemos, comúnmente, como un plug and play. En resumen, me ahorro, todo, mi etapa de sintonización. Ya la sintonización, la hace, el mismo, equipo. Bueno, eso es con respecto, a estas características, a estas características, de noche adaptativo, y de monitoreo de carga. Voy a hablar, un poco, sobre la seguridad, de estas aplicaciones, de movimiento, con servomotores, verdad. Entonces, como lo mencionaba, anteriormente, en la presentación, ya estos Kinetics, traen seguridad integrada, en todos sus modelos. Seguridad integrada, generalmente, es asociado, a una seguridad controlada, mediante un controlador de seguridad, valga la redundancia. Entonces, si tenemos dispositivos de seguridad, como, por ejemplo, hongos de emergencia, que son líneas de vida, switches de puertas, escáneres láser, o cualquier otro, que a ustedes se les venga a la mente. Actualmente, como observamos aquí, en la imagen, estos dispositivos de seguridad, no se conectan directamente al eje, verdad. A pesar de que el servo variador, trae sus entradas digitales, generalmente, utilizamos la seguridad integrada, de ser posible, verdad. Esto, en resumen, es que yo todos estos sensores, en campo, los conecto a módulos, verdad, de entradas y salidas, como podemos ver en la imagen, en este caso, PointIO, FlexIO, módulos de safety, verdad, CompacIO, y, el controlador, al fin y al cabo, como se observa en la imagen, de seguridad, que es en este caso, un GuardLogix, es el que se encarga, de aplicar todas las funciones, de seguridad, como por ejemplo, el de tener, el servomotor, verdad, mediante, mediante comunicación, Ethernet IP. Algunas funciones, de seguridad, verdad, podríamos hablar, de una función básica, categoría cero, es simplemente, cuando se activa, algún dispositivo de seguridad, se corta la potencia, y se deja, que el motor, se detenga solo, una función, un poco más, elaborada, categoría uno, podríamos aplicar, una velocidad, límite de parada, es decir, en caso, de que se active, un dispositivo de seguridad, desacelerar rápidamente, el servomotor, a una velocidad segura, el considerar, la implementación, de una seguridad, integrada, integrada, trae bastantes beneficios, principalmente, como se indica, aquí abajo, a la hora, de hacer sonificación, o el, o segmentar, la seguridad, que es, 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 el significado, asociado a ese término, zonificación, entonces, ¿qué es esto? Bueno, básicamente, que yo puedo tener, mis dispositivos de seguridad, que me deten, me detengan ciertos, ciertas máquinas, y que otros me detengan, otras máquinas, pero que un dispositivo este, me detenga, ese servomotor, de esta máquina, o sea, toda esa, toda esa lógica, de seguridad, yo la puedo hacer, programada, desde el controlador, ¿verdad? Porque, si sería bastante tedioso, hacer toda la lógica, de cableado, ¿verdad? Y sería bastante, bastante, requeriría, requeriría mucho tiempo, incluso, dinero, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Si yo luego, quiero cambiar, mi, mi zonificación, en la parte, de seguridad, ¿verdad? Simplemente, si yo tengo, una seguridad integrada, por comunicación, lo que hago, es cambiar la programación, del Waterlogix, ¿verdad? En este caso, no tengo que hacer, ninguna modificación, en el cableado. Seguridad integrada, entonces, seguridad integrada, les recuerdo, estamos hablando, de una seguridad implementada, a través de una red Ethernet, en este caso, ¿verdad? Entonces, generalmente, como es una aplicación, que es principalmente, de movimiento, para control de movimiento, se habla, de que tenemos, dos conexiones, en un solo cable, ¿verdad? Al fin y al cabo, al servo variador, llega un único cable Ethernet, pero ahí vamos a tener, dos conexiones independientes, una conexión, exclusiva para movimiento, y una conexión, para la parte de seguridad. Estas conexiones, pueden ser controladas, por, valga la redundancia, controladores independientes, como se observa, en la imagen, al lado derecho, o como, controladores, un único controlador, como también se observa, en la imagen. Ya esto depende, de, del diseño, que se quiera, ¿verdad? De, de un poco, las aplicaciones, que se estén, se estén trabajando, pero esta es, una opción, que se tiene, ¿verdad? Cuando se configura, el controlador, como se observa, en el recuadro, este, configuración de la izquierda, se indica, si el controlador, va a manejar, motion y safety, o va a manejar, solo motion, o va a manejar, solo la parte de safety, ¿verdad? Entonces, es una flexibilidad, bastante, interesante, e importante, a la hora, de configurar, todo este tipo, de funcionalidades, de seguridad. Y, básicamente, esta es, la presentación, ¿verdad? De, de Kinetics, 5700, y 5500, no sé, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, en este momento, la presentación, por aquí, me preguntan, si la presentación, la vamos a compartir, se les va a enviar, esta presentación, la que acabamos de ver, y, se les va a enviar, incluso, alguna información adicional, ¿verdad? Para que, para que la tengan por ahí, y, básicamente, si no hay preguntas, por ahí, estamos, quedo a la orden, ¿verdad? Si tienen alguna, si, si les surge alguna pregunta, por ahí, va a quedar, mi correo electrónico, y, mi extensión, ahí, en la presentación, entonces, si tienen alguna pregunta, en cualquier momento, ya sea, de Kinetics, o de, de otros temas, de automatización, estamos a la orden, y, muchas gracias, más bien, por, por haber asistido. Saludos. Saludos.